El Bicentenario de la Creación de la Bandera El Bicentenario de la Creación de la Ciencia de la Creación de la Creación de la Residente Además los chicos hicieron la representación de una carta que le leían a Manuel Belgrano porque fue un gran hombre Él se había preocupado por el mantenimiento de la tierra había hecho sus campañas militares sin ser militar fue un precursor de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad ya en esos momentos muy cercanos a la Revolución Francesa, no quería que hubiera tierras improductivas en la República Argentina, bueno, y desconocemos muchísimo de la historia de Manuel Belgrano. Además, fue un hombre que había nacido muy rico y murió, como todos sabemos, muy pobre. Todo eso los chicos lo fueron trabajando y le hicieron una carta como agradeciéndole a Manuel Belgrano todo lo que él hizo por nosotros y que no le supimos reconocer en ese momento. Durante el acto quedó bien reflejado que ustedes quisieron mostrar los valores de este prócer y destacaron la imagen de Manuel Belgrano. Sí, después los chicos de cuarto, como todos los años, hicieron la promesa de lealtad a la bandera, que la leyó la señora directora, y también este año, por ser el bicentenario de la creación de la bandera, nosotros les propusimos a los alumnos de la escuela realizar una escarapela, un distintivo más grande, y bueno, todos los grados hicieron el suyo, es decir, trabajaron con las docentes haciendo una escarapela más grande para lucir el día del acto. Noelia, contanos de qué manera durante el turno tarde de la escuela primaria recordaron a Manuel Belgrano y homenajearon a la Enseña Nacional. Bueno, lo representamos a través de un acto, el objetivo fue representar cómo Manuel Belgrano hizo por primera vez nuestra bandera frente al río Paraná. ¿Y en este acto participaron los chicos de qué curso? Bueno, participaron el curso de primer grado A, B y C. ¿Y esos objetivos, de qué manera se cumplieron, Laura? ¿Cuáles fueron las actividades en torno a este 20 de junio? Bueno, en primer lugar hicimos una orita de teatro, como dijo Noelia, para representar cuando Belgrano hizo por primera vez la bandera, cantamos Aurora, que es la canción de la bandera, y después hicimos un baile, la argentinidad al palo también, que bailaron los chicos de primer grado. Y tuvo un cierre muy particular, Marta, este acto, ¿no? Sí, el agradecimiento a los papás que han realizado la orita en este día tan especial. Y también salieron a la calle nuevamente con la bandera más larga del pueblo. Sí, hemos realizado la caminata colocando la bandera en el predio de la escuela. ¿Aproximadamente cuántos metros tiene este pabellón nacional bombalense? Aproximadamente 120 metros, ocupa una cuadra y un poquito más de la escuela. Y desde este 20 de junio, Alicia, la escuela cuenta con un aditamento particular. Ahora, el edificio de la institución cuenta con el busto de Manuel Belgrano en su frente. Sí, le dimos emplazamiento definitivo a la imagen de Manuel Belgrano. El busto que hacía mucho tiempo estaba en la institución, desde el año 79, ya que pertenecía a la escuela fiscal 517. Y bueno, lo pusimos este año, ya que son los 200 años de la creación de la bandera, en el frente de nuestra institución. A todos los que pueblan nuestros suelos y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, no es esto! Gracias. 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 Gracias.